Este es un modelo de un escapement. Escapements son dispositivos mecánicos que converten un movimiento rotacional en un movimiento oscilatorio. Los escapements son una parte essencial de las clases mecánicas y son responsables por el sonido familiar tic toc. Hay docentes de diferentes tipos de escapements. Este es un escapement en un escapement en un mecanismo cuadrado. La función del mecanismo es generar movimiento en intervalos de tiempo. Con cada tic de escapement, la energía se libera a través del tren que mueve las manos de la clave. Si tablespoon. Normal. SeUP. сделал un escapement. Moderator. Y ya está. Y ya está. Y ya está.